A cuando le gusta fumar marihuana Y no vamos a lo loco, nos matamos por poco Se siente la presión cuando llegamos nosotros Contra la pared, en cuatro la coloqué Mami quédate tranquilo que querés ya lo empaque Y no vamos re loco, y bien loco, bien loco, bien loco Porque la turra vea, llegamos nosotros Y bien loco, bien loco, bien loco Contra la pared, en cuatro la coloqué La pillé, y no fan también A diferencia de dos ganters que están llenos de miel Lo sabe mi nie, en España tío la lié La magia no está en los tuhuetas en el pie Lío me sí con el 10, yeah En una esquina de la tico la vi Al instante dije, socio, yo quiero con la de ahí Si la mirada matara, nene, si usted morí Hagámoslo y mañana no olvidamos como Doris Y con su mini, mini mataba La floté y la mojé, toda calla naval Cuando yo le daba, gritó lo que callaba Mami, en todo este tiempo donde mierda estaba En tabata, gritaba, ya va a estar Sube el novio en la batalla, permiso que va a cantar Su servidor, amor con vidior Mi rocha con alta va por mi casa en batalla Aprendiendo, bebiendo y nos vamos re loco Y bien loco, bien loco, bien loco Porque la turra vea, llegamos nosotros Y bien loco, bien loco, bien loco Contra la pared, en cuatro la coloqué Entro al party re loco, la linda pide foto Le pago lo que quiera y ella me rebota el toto Frente a mi cadena, con ella saqué la loto No busca relación porque tiene cora rosa Pa' la quina de la disco la llevé Me volé, quería que le dé Sola se dejó llevar y la partida entré Y así es que ella me pidió otra vez Y de una entré en su juego y me levé Y dale mami, que nos fuimos pa'l party La cartera está llena y un par de bolsas de mar Y del alcohol subió la nota y ando a revolar Y qué lindo se ve ese corte, tengo vista pa' no drame Y nos vamos re loco Y bien loco, bien loco, bien loco Pa' que la turra vea, llegamos nosotros Y bien loco, bien loco, bien loco Contra la pared, en cuatro la coloqué Y dale muévelo, hasta abajo muévelo Si tiene novio déjelo, que tremendo va tu velo Seguimos viéndolo, después nos fuimos pa'rtelo En cuatro la coloco, mientras le suco todo el pelo Y nos vamos re loco Y bien loco, bien loco, bien loco Pa' que la turra vea, llegamos nosotros Y bien loco, bien loco, bien loco Contra la pared, en cuatro la coloqué Y bien loco, bien loco, bien loco Pa' que los giles vean que llegamos nosotros Y bien loco, bien loco, bien loco Mi banda está activa donde quiera que yo esté Nah, y ahora Y bien loco, bien loco, bien loco Y bien loco, bien loco, bien loco Pa' que la turra vea, llegamos nosotros Y bien loco, bien loco, bien loco Contra la pared, en cuatro la coloqué ¿Dónde están? Todos los duros trago arriba Mujeres sueltas, los perrean en la tarima Pegó la nota y está más caliente el clima Pa' todos los barrios en la casa de Argentina ¿Dónde están? Todos los duros trago arriba Mujeres sueltas, los perrean en la tarima Pegó la nota y está más caliente el clima Pa' todos los barrios en la casa de Argentina Joaquín, mami, vamos re loco Y bien loco, bien loco, bien loco Pa' que la turra vea, llegamos nosotros Y bien loco, bien loco, bien loco Contra la pared, en cuatro la coloqué Ese es la mento baby El que siempre te envíe el pavo de su bitch Joaquín es 18, ma' Joaquín, mami El que sabe, sabe, el que sabe, sabe Martín Vega del Pro, UCE, 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 UCE Del Pica, UCE